Dime dónde está mi corazón no olvido Soy mi primera droga, ahora es una ficción No necesito una salida, pero no ha caer mi pasión Siento drogado, estoy enamorado, encuentro una salida de ti Estoy dando pago, un poco variado Porque sé que me haces algo, ya que me haces algo No necesito una salida Dime dónde está mi corazón al herido Dime dónde está mi corazón no olvido No, no Soy mi primera droga, ahora es una ficción No necesito una salida, pero no ha caer mi pasión Me siento drogado, estoy enamorado, encuentro una salida de ti Estoy dando pago, un poco malgado, sin ganas de volver a vivir Porque sé que me haces algo, me estás en el mundo Tus besos tan cariobos, lo que tengo en ti ¡Claro! ¡Que no! ¡Gracias! 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 En otro lado estoy enamorado y encuentro una salida de ti Soltan los pagos, los pocos variados sin ganas de volver a sentir Los pocos solos y que vengan acá a la plaza a donar a los bancos y apoyar Es una buena causa Bueno, la siguiente canción es una canción con la que nos matamos la lengua del cubín ¡Gracias a todos y todas!